¿Cuántos siglos creéis que deberán pasar para que la ciencia de la arqueología acepte que no se trata de rocas erosionadas, sino de templos prehistóricos? La roca que tienes aquí... Yo creo que alguno ya podría estar convencido. La roca hace de pasarela la escalera. Yo únicamente pido que utilicen un razonamiento empírico. Un razonamiento con base a la experiencia. Es decir, aquí no vale utilizar un razonamiento deductivo que va desde arriba, desde lo general a lo particular. Tenemos que empezar por un razonamiento inductivo que va desde lo particular, desde el hecho objetivo, hasta lo general. Y cuando llegamos a lo general, podemos establecer unos patrones universales en todo el mundo, como hemos hecho. Parten de una premisa, parten de un silogismo errado. Es decir, todo lo que existe sobre la superficie terrestre y que no esté dentro del aspecto de visualidad del megalitismo es una creación de la naturaleza. No es un razonamiento deductivo, desde lo general a lo particular. Es decir, todo es geología. Pero resulta que no es así. Porque a partir del razonamiento empírico, lo que tú puedes experimentar, lo que tú puedes observar, nos damos cuenta que se trata de pura arquitectura. Y nada más que eso. Yo lo que no tengo duda es que existe una mano inteligente. Que hay una mano, yo lo veo claro también. Si tú aceptas que todo esto es artificial, pues ya puedes coger todos los libros de la universidad, todos, y crear una gran pira. Porque tenemos que reescribir la historia de nuevo. Y a nada vale. Nos hallamos en una de las entradas de este gran templo prehistórico. Observad cómo se trata de arquitectura, de una obra de origen antrópico, de origen cultural, y no de simples rocas erosionadas como propone la ciencia de la arqueología y como propone la ciencia de la arqueología. Observad el encaje. Losas. Una grada realizada con grandes losas. ¿Habéis visto cómo han perimetrado la entrada del templo con las losas? ¿Todo esto está puesto para hacer la entrada? Sí. Fíjate cómo se trata de losas independientes. Aquí hay un rebaje para que se pueda pasar un poco, pero no demasiado, tampoco es lo que decimos. Muy cómodo no es esto, ¿eh? No, porque se trataba de una religión mistérica. Es decir, que tenías que experimentar dentro de ti. Pues vamos a experimentar, ¿no? Mira. ¿Ves cómo se trata de lajas independientes que están colocadas? Y otra cosa muy importante, la orientación. Nos hallamos en el equinoccio de otoño. Y cómo la puerta está orientada con base a precisas consideraciones astronómicas. Porque la luz solar está penetrando en el interior del templo. ¿Lo observáis? Fijaros, esta gran piedra que hay aquí, ¿cómo está dando soporte? A la de encima. A este gran bloque. A ver si se pudiera enfocar un poco esto un poco bien. ¿Vemos el soporte? Sí. Está dando soporte a este enorme megalito que conforma la entrada. Esta es la entrada del templo, visto desde el interior. Como veis, se trata de arquitectura y no de rocas erosionadas. Todas estas son lajas. Creadas por una mano inteligente y no a través de millones de años, como propone la ciencia de la geología. Allí también tenemos dos bloques que están dando soporte a la gran caja superior. ¿Conocéis el argumento que esgrime la ciencia actual respecto a la espelogénesis, es decir, el origen de esta estructura? Pues dice que se trata de un conjunto de diaclasas. ¿Veis este espacio entre las dos paredes? Esto es el resultado, según la ciencia actual, el resultado de la circulación del agua, de la filtración del agua y la erosión. Es decir, que el agua es la creadora de esta estructura. Y la entrada del templo, dicen que era la salida de la boca de agua. ¿Qué os parece el argumento de la ciencia actual? La salida tendría que ir hacia el interior, ¿no? Así es. Y no al revés, por orden de gravedad. Desde el interior hacia afuera, iría en contra de las propias leyes de la física. Fíjate solamente a este megalito, las dimensiones que tiene este ortostato. ¿Cómo da soporte a las losas superiores, transversales? ¿Qué os parece? Aquí, ese es el que pasa que da con el otro lado. ¿Qué os ha pasado? ¿Habéis visto esta piedra? Sí, esta. Está colocada, ¿verdad? ¿Y esto qué me dices de esto? Lo mismo. La pieza fue diseñada a medida para encajar entre estos dos bloques. ¿Lo veis? Sí. Por lo tanto, están cometiendo un error histórico los arqueólogos y los geólogos. Están bloqueando el avance científico. Porque no se trata de simples rocas erosionadas. No vale decir que lo realizaron mediante fuerza bruta. Imposible. Se trata de una tecnología totalmente desconocida, que nada tiene que ver con nuestra forma de realizar las cosas. En el siglo XXI. Nada de nada. ¿Lo estás viendo, Jordi? Es un bloque. Esto no es... Erosión. No. Mira, aunque está deformado y petado y tal, aquí va unos 90 grados. Es que tampoco buscaban una arquitectura rectilínea. No, no. Pero vamos... Se trata de arquitectura orgánica. Para adaptarse al entorno y tal, está muy bien tallado, ¿eh? Sí. Fíjate ahora cómo se ven los bloques donde está Diego. Sí, sí. No, es que me estaba fijando de que aquí arriba tenemos otra galería. Sí. Observad bien el zócalo para que no nos engañen. No, se trata de geología. Se trata de arquitectura. Se trata de templos prehistóricos. ¿Tan difíciles comprender que únicamente se trata de arquitectura y no de rocas erosionadas a través de millones de años? Hombre, esto de aquí está claro, ¿no? Esto ya no sé si lo mostramos en otro. Sí. Pero resulta que... Pero está muy claro que no... Jordi, los arqueólogos y los arqueólogos... A niveles de poder subir y bajar. Siguen obsesionados con la erosión y los millones de años. ¿Veis una perforación? Sí. Es circular, ¿no? Sí. Es un trépano. Ahí es lo que os va a gustar. Ahí tenéis el trépano. ¿Qué? ¿Se puede? Sí. No, pero esto es... Baja hasta abajo, ¿eh? ¿El trépano? Sí. Baja hasta aquí. Está hecha la circunferencia entera. Esta sigue. Sí, por ahí también. Fíjate aquí qué bien se ve cómo colocaron la piedra, Jordi. Y aquí también, donde tienes el pie. Todo es arquitectura. Y el escalón este. Sí. Y las piedras, todo. ¡Guapa! Hay tiro de aire. Sí, sí. Lo que sí, Teddy. Vale. Por el mínimo agujo, porque hay rocas arriba... ¿Cómo está esto? Sí, sí. Está todo hecho. ¿Has llegado al haberlo? Sí. Sí. Esto sí que es un verdadero útero. Mira. Sí, sí. Está todo posicionado. Dispuesto para bajar. ¿Cómo está todo hecho? Lo único que está que... que resbala, patina. ¿Que hablemos los tres aquí o qué? Sí. ¿Observas todas las piedras colocadas? Sí, sí. Igual que este encaje, mira. No, esto está encajados como piedras de dente. Esto está un poco estrecho, ¿no? Bastante. Un poco. Pero sigue siendo arquitectura. Sí, mira. Otro escalón. Sí, sí. Ahí están los escalones. Pues no se trata de la acción del agua a través de millones de años, sino que se trata de arquitectura. Y esta es la evidencia. ¿Ves que es más impracticable, no? Sí. Fijaros todo el suelo. Cómo ha sido creado. Con piedras y con tierra apelmazada. Las piedras que encajan entre los dos grandes megalitos. Jordi. Dime. A lo mejor da con la galería esa de los tornillos. Es que... ¿Quién sabe? Una mano inteligente. Esto es un Tetris. Un Tetris, pero de verdad. Sí. Un Tetris en tres dimensiones. Sí, sí. Ahí están. No sé si hacer la del otro lateral. Muere ahí el embudo, ¿eh? Eli. No tiene ni afecto para los laterales. ¿Hace así? Se cierra en... Se cierra en especha. Bien. Estos arquitectos de la prehistoria eran buenos. Y esta es la que hemos visto. Eli. Esa entrada es la que hemos visto que da a la misma sala. Ahora la vamos a comprobar. Mira cómo se trata de bloques independientes. ¿Qué os parece este arco invertido creado a partir de tres bloques de piedra? ¿Casualidad de la naturaleza, millones de años, erosión o existe una mano inteligente al igual que en todo este templo? Esta piedra aquí, este arco y cómo se aguantan en un lado y en el otro es de pregunta obligada. Uno, dos, tres, y no se trata de ningún derrumbe, porque de la zona superior no han caído. Se trata de arte, de arte incomprendido, de arte prehistórico. Una evidencia más que demuestra que nos encontramos en el interior de un templo prehistórico y no en el interior de una cueva de origen natural, como proponen los arqueólogos y los geólogos del momento. Se han equivocado y esta es la evidencia. Observad el encaje, entre el bloque y el ortostato, este bloque que conforma el arco. Aquí para gordos no es esto, ¿eh? Está hecho a propósito, yo creo. Y muchas personas se preguntarán por qué los pasos son tan estrechos. Porque se trataba de una religión mistérica. Seguimos. Otro gusanoide. Aparecen los pies. Es precioso. Diego, ¿flipas o qué? Sí. Dices sí, sí. Lo que estoy flipando porque es que justo da a la laja que queda entre las dos rocas, es la laja que ilumina a ti o la luz. Ah, eso pues es un marcador, ¿no? Eso tiene que ser marcador, sí, sí. Salida. Si necesitas una mano, me avisas, ¿eh? Sí, gracias, Jordi. Creo que tienes la cuerda justo en la espalda, no se te puede ir bien. Ese bloque sí que ha colapsado, Jordi, ¿lo ves? Que es una fractura. En un sitio que veamos que es especial de aquí, y cerrar la luz y estar unos minutos con la luz apagada. Una experiencia mística. Sí. Experiencia trascendental. Es que estos templos son para ello. Que quede bien claro, se trata de arquitectura, de un templo prehistórico, y no de geología. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.